Hola gente vamos a iniciar esta rutina de estiramientos dinámicos, vamos a utilizar el cuerpo completo son 10 minutos 50 segundos de ejercicio por 10 de descanso, lo puede repetir de forma diaria y nuestro primer ejercicio va a ser un estiramiento de brazos con movimiento de cabeza ahorita lo van a hacer, acuérdense lo pueden utilizar este vídeo como si fuera un espejo pueden hacer los movimientos al mismo lado que yo primero vamos a ir hacia arriba con la mirada hacia arriba por lo tanto nuestra cabeza va a ir hacia atrás vamos hacia el lado derecho y después hacia el lado izquierdo como les digo pueden copiarme exactamente, vamos hacia abajo y subimos como desenvolviendo la espalda para ir nuevamente hacia arriba, la mirada hacia arriba volteamos a ver del lado izquierdo, del lado derecho y vamos hacia abajo ahorita lo estoy narrando como si fuera un espejo para que ustedes se acomoden bien vamos nuevamente hacia arriba, vamos hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho la cabeza sigue el movimiento de los brazos, vamos abajo y subimos desenvolviendo la espalda poco a poco nuestro siguiente ejercicio son elevación de rodillas con movimiento de brazos primero vamos con los brazos hacia arriba junto con la rodilla derecha hacia arriba vamos hacia el lado con los brazos extendidos y abajo vamos ahora con la otra rodilla hacia arriba los brazos hacia el lado de los brazos y la rodilla y hacia abajo hacia arriba los brazos junto con la rodilla los brazos extendidos con la rodilla lateral y bajamos nuevamente brazos arriba con la rodilla arriba brazos extendidos con la rodilla lateral y bajamos apreten el abdomen y los glúteos en todo momento para que tengan una mayor estabilidad el siguiente ejercicio va a ser un estiramiento de piernas y espalda con brazos entrelazados nos ponemos viendo hacia el lado izquierdo entrelazamos los brazos por detrás de la espalda las piernas totalmente extendidas una frente a la otra en este caso la pierna derecha al frente la izquierda atrás y bajamos la espalda sin flexionar rodillas mantengan la espalda con retracción escapular en todo momento quiere decir los hombros hacia atrás lo más que puedan en este caso pueden llevar las manos, las muñecas más al frente para extender un poco más las escápulas y acuérdense del momento de bajar con la espalda recta en todo momento hasta donde ustedes puedan hasta donde sientan el estiramiento de la pierna y de la espalda listo, 10 segundos y vamos para el otro lado ahora vemos hacia el lado derecho la pierna izquierda al frente, la derecha atrás brazos entrelazados atrás y bajamos con la espalda recta la retracción escapular hasta donde ustedes sientan el estiramiento de piernas y el estiramiento de brazos hasta donde ustedes puedan acuérdense de suscribirse para no perderse ninguna rutina e información acerca de fitness, veganismo, etcétera 10 segundos acuérdense de respirar en todo momento tener una respiración controlada y vamos a seguir con desplantes laterales con brazos al frente para ello abrimos el compás de buena forma y vamos hacia el lado izquierdo lo más abajo que puedan y nos desplazamos hacia el lado derecho desplazamos lado izquierdo y desplazamos lado derecho sentimos como se extienden los femorales los cuádriceps, las pantorrillas y la espalda recta en todo momento para bajar acuérdense de llevar los glúteos hacia atrás lo pueden hacer un poco más fácil yendo un poco más arriba no es necesario que bajen totalmente pueden ser parciales como ustedes lo vayan sintiendo el siguiente vamos a hacer la postura del corredor con estiramiento de espalda y hombro la postura del corredor consiste en una pierna adelante la otra atrás en este caso la derecha al frente nos ponemos de lado y vamos a llevar el brazo derecho hacia arriba siempre la mirada hacia nuestra mano y la metemos por debajo de nosotros hacia el lado izquierdo vamos hacia arriba y ahora hacia abajo mantenemos dos segundos abajo y mantenemos dos segundos arriba sientan como se estiran los femorales los cuádriceps y las pantorrillas además de la espalda y el cuello ahora con el brazo contrario llevamos la otra pierna al frente dejamos la otra atrás y ahora con el brazo izquierdo vamos por debajo y por arriba la mirada siempre sigue la muñeca y ahora por abajo subimos y bajamos y y y En nuestro siguiente ejercicio vamos a hacer cuatro posiciones. Vamos a hacer la postura del gato seguida de la vaca, el niño y perro hacia arriba. Primero vamos a iniciar en cuatro puntos con la postura de gato que es retraer la espalda, llevarla hacia arriba, meter los glúteos que es la posición de gato, postura de vaca que es sacar los glúteos y hacer una retracción escapular. Nos vamos hacia atrás con la postura del niño para terminar con la postura de perro hacia arriba, llevando la cabeza, la mirada hacia arriba y repetimos. Postura de gato, postura de vaca, postura del niño hacia atrás, estiramos la espalda y postura de perro hacia arriba. Ahora en nuestro siguiente ejercicio vamos a llevar las rodillas al pecho. Por eso nos ayudamos con los brazos, los dejamos libres y llevamos las rodillas del lado derecho y del lado izquierdo. Nuevamente rodillas al pecho con ayuda de los brazos. Dejamos libre y llevamos rodillas al lado derecho y al lado izquierdo. Relájense, respiren, disfruten. Ahorita a lo mejor están viendo cómo se hacen los ejercicios y ya después si lo hacen de forma diaria van a ir agarrando la onda. No va a ser necesario incluso que vean el video, nada más escuchar la música y tener el video ahí nada más como guión para hacer los ejercicios. Por último vamos a hacer estiramiento de brazo y pierna contraria boca arriba, extendemos brazos y piernas, espalda completamente posicionada en el piso y llevamos el brazo izquierdo hacia un lado con la pierna derecha hacia un lado y ahora con el otro brazo. Brazo izquierdo con pierna izquierdo con pierna izquierdo con pierna izquierda. Como si estuviéramos haciendo ángeles en la nieve pero solamente con un brazo. Disfruten, respiren, escuchen la música, escuchen mi voz. Incluso le puedo poner mute si es que ya están acostumbrados a mi voz y a los ejercicios, nada más tengan el video como referencia. Listo. Descansen, manténganse en esa posición, respiren, levántense lentamente y si así lo quieren pueden repetir este video. Espero que les haya gustado gente esta rutina de estiramientos dinámicos. Son estiramientos en los que nos movemos todo el tiempo, estiramos el cuerpo pero junto con movimientos. Nos vemos en otro video gente. Bye.